El comportamiento de las empresas vascas con respecto al medio ambiente mejora. Más del 40% desarrolla medidas para que el impacto medioambiental sea menor y un 31% ha enverdecido sus productos. La empresa vasca está, en definitiva, interiorizando que el criterio medioambiental es un factor de competitividad. Es un factor que le permite ser mucho más competitiva en los mercados tanto propios como nacionales como internacionales. Son datos recogidos en el Ecobarómetro Industrial 2011 que señala además que la vasca es una ciudadanía comprometida. El 85% de la población se muestra muy o bastante preocupada por el medioambiente y a pesar del contexto socioeconómico, la mitad de la población vasca apuesta por potenciar políticas ambientales al considerarlas también una oportunidad económica de futuro.